El día de hoy celebramos a San Lorenzo Mártir. Con la vida de los mártires se cumple el mensaje del Evangelio de hoy. Les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Nuestra vida está llamada no a ser centrada en nosotros mismos, sino a ser donada y entregada como la de Jesús. Por eso, cuando vivimos para el Señor y para los demás, nuestra vida se vuelve fecunda. Cuando nos ponemos en el centro, nuestra vida se pierde. Es lo mismo que dice a continuación el Señor. El que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. No se trata de odiarse a uno mismo o de no tener una correcta autoestima. Se trata de amar tanto a Jesús que vivo para Él y por Él. Y en Él me encuentro. En Él encuentro el sentido de mi vida. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, esté mi servidor. Tenemos que estar donde está Jesús y donde está Jesús en la cruz. Desde la cruz nos da su vida, su gracia y su amor. Que Dios los bendiga.